Se le dice que habló de la inseguridad de la 9 de julio y eso nos linkea después al terreno ya de Tommy que es terreno de audios y Whatsapp porque Araceli, Massa y Griselda volvió, la leyenda continúa la pelea Bueno, dale, vamos con Araceli Necesito comunicar que necesitamos todos tener custodia en los semáforos de la 9 de julio en la bajada de la autopista Ilía tanto del lado de la 9 de julio como Rodríguez Peña da miedo bajar ahí, miedo ya intentaron robarme dos veces Divina Estábamos diciendo, ¿cómo está? Araceli se da al lujo Obvio, es verdad Salí ese maquillaje Obvio, es con esa cara Oye, Araceli Claro, ellos viven en un barrio privado alejado de la capital y Araceli, bueno, como está haciendo teatro va y viene en auto y recorre, digamos, un trecho importante y ella ya había contado en la mesa de Mirta que una vez iba con una amiga en la camioneta y tuvieron como un episodio de inseguridad y que está muy asustada cuando sale Toto que es su hijo adolescente cuando también Flo está aquí en capital digo, se pone en ese lugar de madre, ¿no? y se siente como desprotegida Hay otra parte más, dale Y no hagan que lo que estoy diciendo ¿De qué está hablando? Inseguridad en la 9 de julio Todos vivimos eso Todos Todos tenemos miedo a parar en un semáforo en la 9 de julio Nos da terror Nos da terror ¡Basta! Y te digo algo más A favor de Araceli Que no es que lo hace ahora porque todo se traduce en la bandería política o todos lo llevamos al plano político y muchos deben pensar ¿Por qué lo dice ahora? No lo dice antes Siempre Araceli se embanderó en esta causa de luchar contra el flagelo de la inseguridad que sentía realmente que íbamos inmersos en un país muy hostil en ese aspecto Y ahora evidentemente, insisto con esta cosa de estar viajando en forma constante de capital a provincia lo siente y va Si me parece que está bien que es lícito, es legítimo Insisto, se pone en ese lugar de mamá No me sale la palabra La humaniza mucho Es hija de adolescentes Ella también viaja mucho por el Gran Buenos Aires Madre de los adolescentes Dale, a ver la otra parte No podemos Todos los que transitamos para ir a nuestros trabajos o volver a nuestras casas tener el corazón en la boca cada vez que para que para un semáforo cada vez que está en rojo cada vez que estamos ahí parados Basta, por favor Custodio Bueno, está No es un reclamo nuevo, ¿no? No, no Yo lo que tengo que decir es que cuando uno escucha a Araceli parece que está planteando que estamos en Alepo, en Siria que uno no puede pasar por la Norte de Julio Te cuento que los sirios que estaban en Córdoba decidieron volver a Alepo Sí, está bien Ahora Que la 9 de julio de inseguridad no es nuevo Que hay esa suerte de rotura de vidrio para sacar lo que vos tenés en el asiento del acompañante no es nuevo Ahora La de Tengo temor brutal de estar los que la vivieron los que vivieron en la situación Sí Pero yo paso por la 9 de julio todos los días y estoy temblando de miedo por cruzar la 9 de julio Hay que ver el día que te roben Que venís acá Me han robado el celular Está bien Hay que ver A ver Lo que no se puede hacer con el miedo es negarlo Perdóname Hay que respetarlo El miedo Ella tiene miedo hay que respetarla El miedo se respeta y es subjetivo Otra sensación La de un hombre que la de una mujer Es verdad La mujer lo padece y lo vive de otra manera porque decís En cualquier momento me da Me faja Me pega La realidad que no existe No 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 está exagerando Yo creo que pasó un momento El miedo no se exagera Y se olvidó en ese momento y le salió El miedo no se exagera El miedo se siente Está perfecto Y ella expresó lo que estaba pasando en ese momento Se sintió mal Y les pasa a muchas que van por el 9 de julio Y el miedo en muchos casos paraliza Lo bueno es que en este caso a ella no le importó nada y se grabó se autograbó lo sacó a la idea también No le molestó ni le preocupó estar ni con anteojos puestos ni maquillada ni no maquillada Yo voy a la Pero solo que sentía en ese momento Yo voy en el auto embarazada y voy con los vidrios cerrados con la cartera en el piso con el celular guardado con el En cualquier momento me rompen Chicos perdón pero yo te cuento esto o sea yo me subo me lleva Marcela Coronel terminamos este es el show a la tarde agarramos 9 de julio y lo primero que hacemos es cinturón me dice ponés la cartera abajo Pero eso pasa es real No pasa todo el tiempo Ella cuenta que siempre cuando toma la Panamericana lo contó en la mesa de Mirta le daba miedo quedarse sin nafta porque es el temor de muchos te quedás en medio de la nada en medio de la nada ¿qué haces? Y que la realidad de hoy lista por completo de la realidad tal vez de la gente que representa la generación de Araceli cuando los chicos jugaban en la vereda y hasta podían dejar las puertas abiertas en su casa como que los chicos de hoy viven como dentro de una burbuja Me acordaba que hablaba con mi mamá que andaba con una llave colgando con la llave de la puerta de tu casa con un cordoncito y salías a jugar a la plaza y volvías a tu casa Yo la avanzo a ver, el miedo hay que ayudarlo hay que contenerlo hay que hacer lo que Araceli plantea ¿cuántas veces Juan Cruz vos y yo y porque tenemos la suerte de tener diálogo con los ministros que la verdad que laburan muy bien los dos pero hacen también hasta un punto lo que se puede me refiero a Ruitondo y Ocampo los ministros digo de la provincia y de la ciudad ¿cuántas veces vos y yo le planteamos a los dos policías en el General Paz y policías en el 9 de julio? Desde que noviembre que estoy acá desde noviembre Bueno, no es que no quieren Araceli porque bueno, está en auto y decís lo que dice no es la primera vez te van a romper el vidrio pero la doméstica que cobra en la semana el jornal no sabe más dónde esconderse el dinero ¿qué hace el Ministerio de Seguridad de la Nación? Eso es verdad lo que dice Eveline eso es verdad porque uno mira se mira la inseguridad siempre lo miramos nosotros el 9 de julio en la avenida Libertador o donde fuera pero la laburante o el laburante que llega a vivir a un barrio carenciado a las 10 de la noche y sale a laburar a las 5 de la mañana también le roban aunque tenga 50 pesos yo siempre por lo menos me ocupé en este programa de señalar eso todos hablamos acá la muerte del chico pero, 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 pero dejame terminar la muerte del chico de la Nuz de 3 años es por 220 pesos hay chicas con la obra de Puente La Noria con la obra de Puente La Noria muchas, muchas personas que venían a trabajar para este lado tenían que atravesar caminando y ustedes no saben cómo los robaban pobres contra pobres por eso digo por eso digo entonces, sí es lamentable todo más el plazo que les cobran por poder ir por determinadas calles para llegar a su casa ¿dónde está el Ministerio de Seguridad de la Nación? que es como una especie de Ministerio de Educación está para estar hace otra tarea sí Araceli también había contado hace otra tarea ¿cuál? y está en las grandes políticas de seguridad no sé Uf, un montón Araceli también había contado ah bueno, hablo yo ¿dónde está el Ministerio de Seguridad de la Nación? Araceli contó que su miedo se intensificó cuando a Tomás al hijo, a Toto lo cruzaron dos veces en moto para robarle ¿no? y es una mamá omnipresente es una mamá muy presente y ella también contó que cuando ella le decía cuídate por favor tené cuidado no lleves ninguna pertenencia escribime a cada rato digo muchos lo pueden ver desde afuera como viste una madre demasiado como obsesiva pero me parece que refleja claramente el sentimiento de muchas mamás ¿no? de sentir que tienen que estar en constante contacto y comunicación con los hijos porque no saben si Tomi no dormís a la noche un viernes y un sábado a la noche no dormís hasta que tus hijos vuelven a tu casa no dormís hasta que te tocan y te dicen mamá llegué ya llegué estoy acá y ahí recién